¿Esperas que se corra en el partido o va a ser baloncesto de posiciones? Vamos a ver, pero de luego las características de los dos equipos es para hacer un baloncesto muy rápido. Turner le ha devuelto la canasta al ASO. Témpora, al menos en cuanto a su rendimiento estadístico, lanzamiento de Toulson. Primer triple de Toulson, atención, porque Toulson, Miguel Ángel, tiene unas estadísticas en esta fase final realmente extraordinarias. Rebote finalmente para Bannister que juega con Turner. Turner, vale la canasta, la personal de López. Tiro libre adicional, como decimos, para Turner. Lo anota, 38-33. Turner en línea de tres puntos. Ahí está jugando con Bannister que está ante Radunovic. Canasta de Bannister. Y hay tiempo muerto en la cancha. Bola que pone en juego Taugrés. Bola larga, larguísima, que corta Turner. Que lanza desde el medio campo. ¡La canasta! Increíble de tres puntos. De Turner. 40-39. Realmente espectacular. Sensacional. Una jugada digna del mejor baloncesto del mundo, de la propia NBA. La que acabamos de ver. Ahí tienen ustedes el lanzamiento. Entra limpia la pelota. Que está teniendo un comportamiento excelente en esta segunda parte. Arcega juega con Bannister que intenta la penetración. Canasta de Bannister. 57-54 Taugrés. Intenta forzar. Lanza, no anota. Rebote Arcega. Arcega juega con Bannister. ¡Bum! Fabuloso. Se está jugando el Anway por medio de Turner. Turner que se va por el otro lado. Ese es Toulson. Canasta de tres de Toulson. 78-74 Taugrés. Es fundamental. Arcega marcado por Nicol. Atención a Toulson. Toulson con alguna cota de dificultad. Tira de tres. Turner dentro. 74-71 Taugrés. Atención a Toulson.